Un extraño vídeo ha surgido en las redes sociales y es que tanto la mujer que lo grabó, como los internautas, se preguntan que es una extraña criatura que se desplaza por su casa. Lea también, ingresó a una casa en la oscuridad de la noche para robar wifi el vídeo se ha vuelto viral y en el se observa a un animal que se desplaza por la casa como si fuera una larva pero con cola de rata, dejando atónita a la mujer que captura la imagen. Lea también, acusan a hombre de robar tractor y morder a un perro tras darse a conocer las imágenes, los internautas han tratado de dar explicación al animal y las descripciones van desde larva, gusano, rata, etc. La forma de desplazarse es lenta y parece ser inofensivo. En esta nota, incógnita animal criatura casa.